¿Sabes qué, Catalina? Tú podrías haber sido una opción en mi vida. Pero lamentablemente tampoco podrías darme un hijo. ¿De qué me serviría una mujer como tú? Te estás riendo de mi desgracia. ¿Tú crees que a mí no me duele no poder ser madre? Es lo que tú haces siempre, ¿o no? Reírte del dolor ajeno. ¿Cómo puedes decirme una cosa así? Sabiendo lo que yo siento por ti. Nosotros no podemos estar juntos, Catalina. Quizás sea en otra vida. Yo amo a Isadora. Voy a estar con ella hasta que la muerte nos separe. Nunca me imaginé que... que podías ser tan cruel. Eres mucho más cobarde de lo que yo pensé. Eres tan predecible, Fernando. Sabía que me ibas a seguir hasta acá. ¿Me viste? Tú no tienes el mensaje, ¿verdad? Dime dónde está. Lo tienes aquí, ¿cierto? Claro que no. Creo. Te lo advierto, Beatriz. Estoy perdiendo la paciencia. Dime dónde está. Nunca te lo voy a entregar, Fernando. No insistas. Es mi seguro de vida. Yo ya le dije ya. Yo no voy a atrasionar a la mitad. Mi mujer casi nos descubre. ¿Quieres un trago? Muchas gracias. Vamos, Asensio. No me vas a rechazar algo tan fino. Me lo trajeron de Lima. ¿Me vas a dejar con el brazo estirado? No hay nada mejor que un buen licor para hacer negocios. ¿Te gustó? Es licor de anís. Es fuerte. No para un hombre como tú. Tengo otra botella que puedo regalarte. Yo me voy. Asensio. No vas a escuchar lo que tengo que decir. Yo ya le dije ya. Yo no voy a traicionar a la mitad. No te llamé para hablar de eso. Ah, no. No. Quiero saber si estás dispuesto a dejar tu trabajo con Catalina y venir a trabajar aquí, conmigo. ¿Que me venga a trabajar aquí con usted? Sí. Estoy seguro que tú y tu familia van a estar mucho mejor en esta casa que en la hacienda de Catalina. Tómate tu tiempo, Asensio. Piénsalo bien. No tienes que darme una respuesta ahora. ¿Qué hacemos aquí, mamá? No hagas preguntas. Quédate vigilando que no venga nadie. ¿Por qué? Haz lo que te digo, Daniel. ¿Beatriz? ¿Qué estás haciendo aquí? Me alegra tanto de que hayan decidido convertirse. Es la única manera. Es lo que quería hablar con usted, padre. Creo que necesito más tiempo para pensarlo. Ah, no. No te preocupes por eso. Esto no se hace de un día para otro. Ahora yo creo que lo mejor es empezar por el catecismo. Espérame. Mire, aquí están todas las verdades de la fe cristiana. Daniel, ten cuidado con esto. Buenas tardes, mi excelencia. ¿Y cómo está la recién casada? Muy bien, gracias. ¿Y cómo está este niño? Te veo cada vez más fuerte y grande, Daniel. Ellos ya se iban. En un momento estoy con usted. Permiso. Suelta la mierda. No. No. Suelta la mierda. ¿Por qué noto cierto rencor en tus palabras hacia mi persona, Domingo? No sé a qué se refiere. No soy tonto, Domingo. Sé cómo te pones cuando hay niños cerca. Y tú sabes muy bien que los niños tienden a confundir las cosas. No. No, los niños no confunden nada. Yo también fui niño y... Y recuerdo perfectamente lo que sucedió. ¿Y qué fue lo que sucedió? Vamos. Habla, Domingo. Quiero saber. Usted lo sabe bien. Usted... Usted abusó de mí. ¡Ay, Len! ¿Por qué no he sido capaz de engendrar un hijo? ¿Por qué mierda tengo esta maldición encima? ¿Por qué? ¿Por qué? No, todo es tan terrible como uno cree... ¿Cómo que no? Estoy maldita. Jamás voy a ser madre. Tú puedes cambiar ahora mismo tu destino si quieres. ¿De qué estás hablando? Tú puedes enterrar esa maldición para siempre. Tan solo tienes que atreverte. ¿Atreverme a qué? Dime, bruja, ¿atreverme a qué? ¿A hacer un pacto con el demonio? Pedirle a él que te embarace del gobernador. ¡Aléjate de mí, aray, desgraciado! ¡Usted, la niña es mía, la niña es mía! ¡Viejo asqueroso! ¡No! 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 ¡No lo mate! ¡Ya todo es suficiente! ¿Estás loca? No. Él podría darte ese hijo que tú tanto deseas. Tan solo tienes que ponerte sus manos. No. No, Aileen, no. Bueno, yo solo te estoy dando la posibilidad que tú tanto precisas, Catrala. Yo no voy a hacer un pacto con el diablo, Aileen. No le voy a entregar mi alma. Con el demonio no se juega. No sería un juego, Catrala. Sería un pacto. Un pacto para tener un hijo con el único hombre al cual has amado en tu vida. Un pacto para dejar atrás esa maldición que te ha acompañado desde el día en que naciste. Sal de aquí, bruja de mierda. ¡Sal de aquí! ¡No quiero seguir escuchándote! ¡Sal de aquí! No puede estar hablando en serio. ¿No necesitas fingir conmigo, Excelencia? Por favor. Eso pasó hace mucho tiempo. Pero hay cosas que ni Dios ni el tiempo pueden borrar de la memoria de un niño. ¿Por qué siempre fuiste tan amargado? Era solo un juego. ¡No fue un juego, Excelencia! Yo le dije que no lo hiciera. Que no siguiera con eso, pero usted... ¡Baja! Contrólate, por favor, Domingo. Eso pasó hace muchos años y a nadie le interesa recordarlo. En todo caso, una simple confesión puede dejar todo en el olvido. Ahora, si usted quiere, puedo confesarlo yo mismo y hacer que olvide todo y retome sus labores en la iglesia, porque francamente, así no está ayudando en nada. No será necesario, Excelencia. Yo ya tengo un confesor. Entonces retome sus labores en la iglesia. Usted no puede estar preocupado de cosas que pasaron hace muchos años atrás. Lo que tenemos que hacer es seguir la pista de esos malditos judíos que se están escondiendo en esta ciudad. Disculpen. Interrumpo. No, Santidad, por supuesto que no. Adelante. Gracias. ¿Quiere comer algo? No, muchas gracias. Saluda. Saluda a Su Excelencia. ¿Qué criatura más encantadora? Vamos a tener que hablar nosotros dos. ¿Te gustaría ser parte del coro de la iglesia? Daniel, es tarde. Hay que irse a dormir. Le pedí que no le hiera ese veneno. Le dije que le hacía mal. ¿Por qué no me lo dije? ¡Sí se lo dije! Pero usted no me hizo caso. No pensé que era tan grave. Yo creí que dejaba botado su trabajo, que tenía alguna reña por ahí. ¿Por qué no me dijiste que trataba de abusar de ti? Debí haberlo matado. No. Él no quiere seguirte amando. Pero si usted le ofrece ese veneno, no se puede negar. No se da cuenta que está enfermo. ¿Me está culpando a mí ahora? Es que yo le dije. Le pedí, fui a su casa, le rogué. Sé que no hice lo que me pediste, mi yaray. Pero abre los ojos. No es mi culpa ni la tuya. Él no debería tratar de estar contigo ni borracho ni sobrio. Ya váyase aquí. Váyase, no quiero que nadie lo vea. No entiendo por qué lo defiendes. ¡Váyase! No quiero dejarte aquí. ¡Váyasele, hijo! ¿Qué le estáis haciendo, buen ca? Nada. Escucha, está la mi yaray. El de aquí. Escúchame bien, mi yaray. Puede que ahora quieras defender a tu padre. Pero él tiene el demonio en el cuerpo. Te guste o no. Un padre no puede querer estar con su hija. Eso es pecado mortal. ¿De qué está hablando este huenca? Ustedes se preguntarán qué estoy haciendo aquí. Pues bien, estoy visitando a algunos vecinos de esta ciudad, haciendo averiguaciones, preguntando. Y como ustedes frecuentemente están rodeados de mucha gente, y usted como escriba conoce todos los delitos y acusaciones de todos los vecinos de la ciudad, y como usted tiene un puesto en el mercado, me parecen la pareja perfecta. ¿Perfecta para qué? Para que me hagan saber todos los rumores que llegan a sus oídos. ¿Qué tipo de rumores? Sobre brujos, sodomitas, herejes, y muy especialmente sobre judíos. Estamos siguiendo la pista de una comerciante judía que se está escondiendo en esta ciudad. Si saben algo, espero que me lo hagan saber. Bien. Denle mis saludos al pequeño. Buenas noches. Buenas noches. Quiero tener un hijo. Quiero ser madre. ¿Por qué? No puedo. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que te hizo tu padre? Nada. ¿Cómo que nada, Miguel? Ahí. Habla. No quiero hablar de eso. No lo defendáis. Perdió la cabeza con el veneno ese que toma. Pero te voy a gustar de ti. Domingo. Domingo, tuve otra pesadilla. Necesito tu consuelo. Por favor, ayúdame. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes, Domingo? Abrázame. Solo abrázame. Esta es tu última oportunidad, desgraciado. Abrazo a Pilcha y mándate a cambiar lejos esta hacienda. No me dais órdenes, Javi, indio de mierda. Si no te dais lejos, Tomita Catalina y el patrón de don Pedro van a saber que trataste de abusar de la millera ahí. Dice que no haya querido. Vaya vertigo. Te quiero lejos, Miguel Aray. Desgraciado. Me alegra que haya cambiado su actitud, gobernador. Y que haya dejado de lado todas nuestras discrepancias. No me malinterprete, excelencia. Siempre he querido colaborar con la iglesia. De eso no cabe duda. En todo caso, la operación debe ser rápida. Ya encontramos dónde se esconde la judía. Y usted sabe, los judíos se mueven como ratas. Mis hombres estarán a su cargo. Entonces, ¿puedo contar con sus soldados? Ahí están. A sus órdenes. No, deja ir. No es necesario que me ayudes. Está bien, estoy acostumbrado. Pero yo quiero servirte. Ahora soy tu esposa. Déjame hacer algo por ti. Ana, ayúdame, ya a ver. Eres la única que puede esconderme. ¿Ha visto a su padre, hijita? No. O sea, que nos ha aparecido en todo el día. Pero a lo mejor lo mandaron a buscar vaca. Al otro lado del río. No. No están las cosas de él ahí adentro. ¿Cómo que no están sus cosas? Su padre nunca había hecho esto, Miguel. Agarró toda su cosa y se mandó a cambiar. Por favor. El inquisidor encontró mi casa. Me están buscando por todas partes. No quiero que me quemen. Tienes que ayudarme. Ana, no puedo. Tengo un hijo pequeño. Un marido. Vega Calla. ¿Cómo te descubrieron? Un vecino encontró mis cosas. El baúlo. Y me delató con el inquisidor. Ahora están todos los soldados tras de mí. Te vas a quedar aquí. No, Beatriz. Lo siento, pero esto es muy peligroso. No puedo negarle mi ayuda. Ana me necesita. Voy a hacer todo lo que pueda por ella. ¿Piensa en Daniel? Quiero que mi hijo aprenda que vale la pena ayudar a los demás. Somos un pueblo. Somos todos hermanos y los tenemos que ayudar. ¿Y yo? ¿No te importa lo que pase? ¿Estás conmigo? Nicolás. Por favor. Ayúdame. Sé que harías lo mismo por uno de los tuyos. Asensio ya está lejos. Donde no pueda molestarte. ¿Qué le hiciste? Se le llega a pasar algo malo. Te juro que no te lo voy a perdonar nunca. Él ya se fue. Yo creo que fue una buena decisión. Fue tu culpa, estoy segura. Escúchame, mi garay. Yo no podía dejar que te hiciera daño. Tenía que hacer algo. Entiende que yo lo quiero como es. Es mi taita. Pero él ni siquiera te respeta, mi garay. Ahora no va a volver a ponerte una mano encima. Él no lo hace de malo. Es el veneno que lo pone así. Bueno, ahora eso terminó. Él ya se fue. Y tú deberías agradecérmelo. ¿Dónde está? Por favor, dímelo. ¿Dónde está? De menos sepa y mejor. ¿Ves que aquí estará segura? No. Ella no está segura en ninguna parte. Pero por lo menos aquí no te expone a ti y al niño. Nicolás tiene razón, Beatriz. Además, yo no quiero crear más contratiempos de los necesarios. No, Ana. Tenemos que protegernos entre nosotros. No tenemos alternativa. Tú te quedas acá. Y yo me voy a encargar de alimentarte, ¿está bien? Gracias. Cuando el inquisidor se vaya, todo volverá a la normalidad. Tengo que irme. Ya me reconocieron. En este país ya no estoy segura. Está bien, pero por ahora es muy necesario que permanezcas oculta. ¿Qué estás haciendo acá? Es ella, ¿verdad? Ella es la mujer judía que busca el inquisidor. ¿Y tú? Vine a hablar con Fray Domingo. ¿Y cómo está creciendo esta criatura? Bien. Pero el médico me dice que no debo alterarme. Claro. No queremos que te pase lo mismo que a tu hermana. Falta tan poco. Me voy. Perpetua. No te olvides que ese niño que esperas es mío. Tú y yo hicimos un trato y lo vas a cumplir. Yo me voy a encargar de eso. Estoy listo. ¿Catalina? Eh, ¿podrías esperar? Es que tengo una cita con Perpetua. No, yo vuelvo en otro momento. Permiso. No, no, no. No es necesario. Catalina puede esperar, ¿no? Padre, recuerde que debo guardar reposa. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Le dijiste algo? Nada. ¿Qué le iba a decir? No sé. Me pareció un poco alterado. Bueno, las mujeres cuando están embarazadas se ponen un poco caprichosas. ¿Y tú cómo amaneciste? Anoche me dejaste preocupada, Domingo. Contéstame. ¿Es ella la mujer judía que busca al inquisidor? Sí, yo soy. Si quiere denunciarme, hágalo. No. Juan, nunca haría una cosa así. ¿Qué te hace pensar que voy a encubrir a esta mujer? Yo sé que no serías capaz de cargar con el peso de una muerte. Ya tengo bastante ocultando a tu amiguita. No soy su amiguita, soy su esposa. Estás volviendo loco. Beatriz te está lavando el cerebro. A esa mujer la están buscando por todo el pueblo. Yo solo hago lo que creo correcto. Si puedo ayudar a alguien, lo hago. ¿Qué quieres? Transformar esto en un refugio de herejes. No, eso lo va a hacer por un tiempo. Hasta que dejen de buscarla, eso es todo. No pretendas que te avale con esto. Tenemos que sacar a Ana de aquí. Este lugar ya no es seguro. Beatriz tiene razón. Tranquilas. Yo lo conozco bien. Él no sería capaz de denunciarnos. ¿Estás seguro? Tú te quedas acá. Todo va a estar bien. De todos modos, siendo sincera, me da un poco de envidia que Perpetua pueda tener un hijo y yo no. No. No, Catalina. Aleja esos sentimientos de tu corazón. La envidia la manda Satanás. Es que no entiendo qué hice mal. ¿Por qué tengo que cargar con esta cruz? Bueno, eso solo tú puedes saberlo. Solo tú puedes buscar en tu alma y reconocer el mal que puedes haber causado. ¿Quieres decir que Dios me castiga porque hice algo mal? No. No. No, no creo que el Señor castigue de esa manera. Lo que sí estoy seguro es que Él premia a los que se arrepienten. De hecho, he visto ocurrir milagros en almas arrepentidas. ¿Milagros? Sí. ¿Qué tipo de milagros? Todo tipo de milagros. El poder del Señor es infinito. Para Él no existen imposibles. Entonces, ¿tú crees que si yo le rezo, le rezo con toda mi alma, quizás el poder... No, 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 no. No, no, no. Las cosas no funcionan así. No es cosa de pedir y pedir. Hay que arrepentirse y enmendar el camino. Solo así nuestro Señor nos abrirá sus brazos. Yeray, ven. Hay que ir, ¿no? ¿Quieres seguir revolviendo el gallinero? Te vine a buscar. Tú no puedes seguir acá. Te vienes conmigo. Usted se volvió loco. Yo no me voy a ninguna parte. Acá corre peligro, mi Yeray. Asensio te puede hacer daño. No está pasando nada. Él ya no está aquí. ¿Qué dices? Nahuel lo amenazó. Lo obligó a irse. Y yo ahora lo echo de menos. Es lo mejor, créeme. Yo lo voy a entender. Yo lo único que entiendo es que ya no tengo Taita. Y todo por su culpa. ¡Captalino! ¡Ay, amor! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Cátria, te estaba llamando. Aquí estoy. ¿Y pensaste acerca de lo que te dije? Claro que sí. Por tus brujerías. Estoy pagando ahora. Por tus brujerías. Me he apartado del camino del Señor. No, Cátria. ¡No voy a permitir más brujerías en mi acción! ¡Ay, Cátria! ¡Ay, Cátria! ¡Ay, Cátria! ¡Ay, Cátria! ¿Qué voy a hacer, hermana? Tralo no me va a dejar tranquila. Me va a quitar a mi hijo cuando nazca. Por ahora lo único que tienes que hacer, hermanita, es descansar. No le hace bien a tu hijo que te alteres tanto. Lo intento, te juro que lo intento, pero... Es muy difícil con las amenazas constantes de esa mujer. No vamos a dejar que nada malo le pase a tu hijo. Nos tienes a nosotros, tu familia. A tu marido. El propio Cristóbal será a cargo de mantener lejos a esa mujer. Yo voy a hablar con él. Por favor, ¿quién va a creer que la Quintana me quiere quitar a mi hijo? Lo va a negar como siempre. Lo he hecho con todo. Por ahora solo quiero que nazca sano. Y si es necesario ofrecer mi propia vida, bueno, lo voy a tener que hacer. No digas eso, hermanita. Tengo tanto miedo. ¡Por culpa de tus brujerías! ¡Dios me está castigando! ¡Catrala, no! ¿Qué mierda pretendías? ¡Que le diera la espalda a Dios! ¡Eso nunca! ¡Catrala, tranquila! ¡Dios mío, estoy tan cansada! Yo solo quería ayudarte, Catrala. ¡No quiero tu ayuda! ¡No la necesito! Catrala, tú estás sufriendo, estás preocupada. Sí. Y es por tu culpa. No, Catrala, es por culpa de ese cura. No vuelvas a decir ni una sola palabra en contra de Domingo, porque te juro que lo vas a pagar muy caro. Debería echarte. Debería sacarte de mis tierras. Pero ya sé que no puedo. ¡Roja de mierda! Toma. Tienes que alimentarte. Gracias. Tengo que irme. Tengo que irme de la ciudad. Bueno, va a tener que ser después. Están todos los caminos cerrados. ¿Por qué nos hacen esto? Es injusto. Hay cosas que yo tampoco entiendo. Gracias, Nicolás. Acá está. Llévensela al capitán. No, pida. No le hagan daño, no le hagan daño, por favor. Momento. A ese también, por encubridor. Amárrelo, llévelo con la judía. Él no. Él no sabía nada. Él es inocente. ¿Cómo la encontraste? ¿Quién la delató? El que hace las preguntas aquí soy yo. Llévenselo. ¿Por qué haces esto? Yo sé que no te interesa. No te equivoques, Nicolás. El padre Benigno va a estar muy feliz de que le lleve un encubridor de judíos. Lástima que tu bella esposa va a quedar viuda tan pronto. Llévenselo. Llévenselo. El dato que nos dieron era cierto, Santidad. Ahí estaba escondida esta perra judía. Lo felicito, Fernando. Sus buenas acciones eran recompensadas por Dios. Y usted, joven, me ha desilusionado profundamente. Yo soy católico, Santidad. Toda la ciudad puede dar fe de ello. Venías escondida a esa hereja en tu cuarto. Ya no es mi cuarto. Yo soy un hombre casado, se lo juro. Imagino cómo se sentirá su pobre mujer después de todo esto. Se nota que ella sí es una mujer piadosa. ¿Qué hacemos con ellos, Santidad? Le vamos a dar la oportunidad de arrepentirse. Dios nos invita a ser misericordiosos. Primero la judía. ¡Guardia! No, no, no. No. ¿Y tú? ¿Estás dispuesta a renegar tus creencias aberrantes? No. No lo haré. Nunca. Nunca. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué entregaste a Nicolás? Solo cumplí con mi deber. Él es inocente. Solo hizo lo que yo le pedí. Ah, entonces además de encubridor es un estúpido. ¿Cómo puede ser tan cruel? ¿Cruel? Si fuera cruel te habría entregado a ti. ¿No te das cuenta que lo hice para salvarte la vida? Por favor, Fernando. Ayuda a Nicolás. Tú sabes que él no tiene nada que ver en esto. Lamentablemente tenía a esa mujer en su cuarto de soltero. Estoy dispuesta a hacer cualquier cosa para ayudarlo. Beatriz. No volveré a caer en tus engaños. Resígnate. Tendrás que volver a ser una viuda. Como antes. No, Fernando. Te lo ruego. Entrégame ese maldito mensaje y diré que puedo hacer por Nicolás. Aunque te lo entregue, tú no vas a hacer nada por él. A Nicolás lo van a juzgar igual. No me digas después que no te ofrecí mi ayuda. Miguel, ahí tengo que hablar contigo. ¿Qué pasa, Manu Caguá? Yo sé que está ahí así por la cuestión de tu taita. Es que la hija se porta mal, pero en el fondo es bueno. A mí no me gusta verte triste, mi heray. Por eso quiero hablar contigo. ¿Tú sabes dónde está mi taita? Confía ese señor Villarreal. ¿Cuál es su relación con esa judía? Ninguna santidad. Entonces, ¿por qué fue sorprendido con ella en su casa? Y ahora quiero la verdad. Solo pensé que arrendando mi antigua habitación y hacer un poco de dinero extra, eso es todo. ¡Miente! ¿Conocí a esa mujer? No, excelencia, se lo juro, por Dios. No blasfeme, señor Villarreal. Usted será llevado junto a la judía a Lima. Ahí será interrogado por una comisión de la Santa Inquisición. Ellos van a decidir si usted es culpable o inocente. Lléveselo. Santillero. ¡Su excelencia! Están cometiendo un grave error. El señor Villarreal es inocente. Yo puedo dar fe de eso. ¿Qué estás diciendo? Lo que digo es cierto, su excelencia. Porque conozco muy bien al señor Villarreal. Y sé fehacientemente que no hay ningún vínculo entre él y esa mujer. Él ha sido mucho más que una escriba para mí, por muchos años. Entonces, ¿por qué esa judía fue sorprendida en la casa de su escriba? El señor Villarreal le arrendó la habitación. Eso es todo, excelencia. La palabra del oidor es suficiente para mí. El señor Villarreal debe ser liberado de inmediato. No, señor gobernador. Aún no he terminado con él. Quiero hacerle unas cuantas preguntas antes de que sea considerado inocente. ¡Taita! ¿Taita? ¡Taita! ¿Por qué, Taita? Villarreal. Mire cómo está aquí. Perdóneme, hijita. Perdóneme. O volvamos a la casa mejor. Vamos, no se puede quedar aquí tirado. No. Yo no puedo volver. No puedo volver después de lo que le hice. Usted va a poder perdonarme algún día. Ya vamos, mejor. Vamos para casa. No. Yo tengo que estar lejos de usted. Yo... Yo ya no me puedo controlar. Yo no lo voy a dejar aquí tirado. Así que vamos. Olvídese de mí, Villarreal. Es lo mejor. No voy a ayudarlo. Usted es mi taita. Y yo sé que es bueno. Lo sé. Ya venga. Nadie le hace daño. Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso. Tú que creaste la vida. Escucha mi súplica. Tú que todo lo puedes. Tú que sanas a los enfermos y resucitas a los muertos. Escucha mi ruego. Haz el milagro de engendrar vida dentro de mí. Y dame un hijo de Cristóbal. Mira cómo te dejaron esos malditos. Pensé que me mataban. De no ser por Juan estaría en Lima. Perdóname, Nicolás. Todo esto es mi culpa. No digas eso. Tú no tienes la culpa de nada. Casi te juzgan en Lima por ayudar a una desconocida. No piense más en eso. Está todo bien. Creo que fue Juan de la Cruz el que la delató. Solo él sabía que Ana estaba escondida en tu casa. ¿Escuchaste lo que dije? Ojalá no hubiera escuchado nada. Si viniste a reírte de mí, te pido que te vayas. Catalina, yo no vine a pelear contigo. ¿Y a qué viniste entonces? A verme. Cristóbal. Tú crees en los milagros. ¿Crees que las cosas pueden cambiar? No, Catalina. Los milagros no existen. ¿Qué mierda estás haciendo en la habitación de mi esposa? ¿Te volviste loca, Millaray? ¿Por qué trajiste a ese viejo borracho vuelta? ¿Por qué es mi taita? ¡Ese no es tu taita, Millaray! ¿Y quién es entonces, ah? ¿Don Pedro? No, Nahuel. Mi taita es el Asensio. ¿Y no te importa que haya tratado de abusar de ti? Eres una tonta, Millaray. Ese viejo borracho y todo el mundo lo sabe. Pero yo le voy a dar la última oportunidad. ¿Me puedes decir qué mierda se hace en el dormitorio de Catalina? Ya te dije. Vine a pedirte que acompañaras al inquisidor y a su comitivo a las afueras de la ciudad. Hay que proteger a la prisionera. No confío en ese hombre. ¿Dudas del santo inquisidor? No quiero que haga justicia por sus propias manos. ¿Y por qué te importa tanto, sea puta judía? Solo quiero que se cumplan las leyes en mi jurisdicción. ¿Vas a ir sí o no? ¿Es una orden o me lo estás preguntando? Es una orden. ¿No será que estás tratando de alejarme de aquí para poder estar cerca de mi mujer? No digas tonteras. Escúchame bien, Cristóbal. No quiero que por culpa de tus problemas con Isadora vengas a meterte a esta casa para estar con mi esposa. Basta de hablar estupideces. ¿Qué hacen aquí? ¿Por qué de la cabana? ¿Cómo te atreves? Yo no fui. Tú eres el único que sabía que ella estaba escondida en mi casa. Me acusas después de que te salvé la vida. No puedo creerlo. ¿Entonces cómo supieron que ella estaba escondida ahí? No tengo la más mínima idea cómo descubrieron a tu amiga judía. Pero pensándolo es lo mejor que puede haber pasado. No entiendo cómo puedes decir una cosa así. Tenían que arrestar a alguien para que el inquisidor se fuera. Y ese alguien fue Ana. No fuimos nosotros. Yo lo siento por Ana, pero es la verdad. Vamos, Nicolás. No soporto seguir escuchando a este señor. Nicolás. Mande, patrón. ¿Dónde te habías metido? Hace días que andabas perdido. Yo andaba allá para el monte. ¿Seguro? ¿No estabas tomando? No. No, patrón. Para la próxima me avisas. Y ahora ensigue a mi caballo que voy a salir. Sí, patrón. No. Esa cura, maldito, no me va a quitar a la Quintrala. ¡Ella es mía! 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 ¡Valve! Dios mío. ¡No! ¡No! ¡Ella es mía! ¡No llora, Villaray! ¡Usted va a ser siempre mía! Esto es brujería, Domingo. Alguien quiere hacerte daño. ¡Hala! ¡Yo no sé de qué estás hablando! ¡Ay! ¡No! ¡No me conozco! ¡No! ¡Tú fuiste a la casa de Domingo y le echaste sacaterías en su cama! ¿Qué te pasa, Villaray? Se está todo igual. Se está todo igual. Catalina. ¡Hija, mírame! ¡Le hizo algo a su taita! ¡Infélix! ¿Qué pasa? ¿Te ubica? ¿Me puedes decir de una vez por todas qué pasa? Juan de la Cruz sabe que soy judía y me está acosando. ¿Qué está diciendo? Asensio abusó de Villaray. ¿Dónde expresan? No, padre, tranquilo. Escapó. Padrecito. Padrecito, por favor, tiene que ayudarme. Dice algo terrible. Yo le hice algo terrible a mi niñita Villaray. ¿Qué le hiciste a Villaray, maldito esgenerao? ¿Crees que alguna vez voy a poder olvidar que tú me dejaste estéril? ¿Qué cosa dice esta niña? ¿Qué cosa dice esta niña? ¿Qué le hiciste a Villaray, maldito esgenerao, 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 maldito Gracias.